En mi viejo santo Cuantos sueños corregé en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis coitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extrañación pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo santo Adiós, 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 por intercedido tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar y reina del palma No, ya me voy pero un día volveré A buscar en mi querer, a soñar otra vez En mi viejo santo ¡Gracias!